Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Oh, yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una durita Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo ¿Cómo será el final? Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón, si la vida mía No pienso en ti Yo no sé mañana Mañana Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé Gracias.